Bueno, David, primero que nada, gracias por conectarte a esta hora. Y por otro lado, danos detalles que ya me dijo Jesús que ya conversaste, ya hablaste sobre este tema del pollo Carvajal. Pues España le rebota una segunda petición al pollo. Cuéntanos para empezar esta conversación. Una segunda, Sergio, que en realidad es una tercera. Los abogados no saben ya, han perdido la cuenta, así mismo dicen, han perdido la cuenta de la cantidad de recursos que han metido en todos los tribunales, introducido en todos los tribunales, no solo aquí en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el Constitucional, en el Supremo, todo para frenar la extradición del pollo Carvajal a los Estados Unidos. Algo que han hecho con mucha eficacia. Fuga incluida, por cierto. Fuga incluida. Hoy, en la Audiencia Nacional, se le ha comunicado que el Ministerio de Interior, es decir, el Gobierno de España, le deniega por segunda vez esa solicitud, pero realmente con el recurso que tuvo anteriormente, ya son en tres ocasiones, que daría pues esa revisión, es decir, él puede apelar a esa decisión, pero ya está cantado que si en tres ocasiones se le ha denegado el asilo político el Gobierno Español, pues lo mismo sucederá con este recurso. Pero el juzgado de instrucción número tres, que es quien, no debemos olvidarlo, esto es muy importante, quien en un principio dice que el pollo Carvajal es un perseguido político de Estados Unidos, es el tribunal que ahora tiene que extraditarlo, pues bueno, está poniendo, evidentemente, no le está poniendo las cosas fáciles a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que está solicitando al pollo Carvajal, que por cierto, el fiscal también fue, Sergio, debemos recordarlo, fue el destituido. La Fiscalía, disculpe que interrumpa, David, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ¿no? De Nueva York, de Nueva York, sí. El Distrito Sur de Nueva York también en, ojo, el Distrito Sur de la Florida creo que también tiene, tiene un caso con él, pero es quien está cursando esa extradición, es el Distrito Sur de Nueva York, y tenemos que recordar que hace algunos meses, no muchos, hace pocos meses, fue destituido el fiscal que llevaba el caso del pollo Carvajal, por cierto. Fue sustituido por, entiendo que por otro caso distinto, por un empresario, el caso de un empresario iraní, a quien se le acusa de haber violado las sanciones, por cierto, sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, y no haberle garantizado, supuestamente, ese proceso judicial, ese derecho a la defensa, pues hizo que lo destituyeran a este fiscal. Y ahora, pues, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pues, está manca en ese sentido, ha habido relevo, pero quien llevaba ese caso ya no está. Y aquí en España, el que cursa ese caso, ese proceso de extradición, pues, desde un primer momento ha considerado que él es un perseguido político, Sergio. Ha dilatado de todas las formas. Lo que sabemos hoy es que ya no está colaborando con otro juzgado, con el juzgado número 6, que investigaba esa financiación chavista a Podemos, es decir, a la izquierda más radical en España. Ya no está colaborando, ya aportó todo lo que tenía que aportar. Dicen fuentes judiciales que tampoco era demasiado, pero el Pollo Carvajal, lo cierto es que el Pollo Carvajal sigue preso en España, en la prisión de Estremera, máxima seguridad, no tiene contacto con otros presos, pero no es extraditado a los Estados Unidos, que es lo que es su último propósito, su principal objetivo. Y exactamente, y te pregunto, David, yo sé que no tienes la respuesta, pero ¿cuándo veremos que se extradite? O sea, ¿en qué momento se va a dar esto? Porque vemos que efectivamente ellos insisten en pedir, presentar recursos para evitar la extradición. Meses, entonces. Bueno, fíjate, Sergio, que cualquier experto, los fiscales, expertos en extradición, abogados, expertos en extradición, todos te comentan que este no es un caso normal en absoluto. Evidentemente, con un caso normal, podríamos hacer una proyección, pues lo que tardaría un recurso de reposición, lo que tardaría el constitucional, es decir, y podríamos hacer un estimado. Con el caso del Pollo Carvajal, ya no se pueden hacer estimados porque no responden a los tiempos normales de un caso. Es obvio que hay otros movimientos en la oscuridad, tras bastidores, que están impidiendo esa extradición. Y la verdad es que desconocemos cuáles son esos hilos que están frenando la extradición del Pollo Carvajal. Él amenazó al gobierno español con dar información sensible, con crear un escándalo político en España y en varios países. Lo cierto es que hasta ahora no lo ha hecho. Es decir, toda la información que él ha ventilado, que ha aportado a los medios de comunicación, que ha filtrado también a periodistas aquí de investigación en España, toda esa información era harta conocida. Y ya está. Y ya está.